8.37 de la mañana en territorio venezolano. NTN24 establece contacto directo en Caracas con Delsa Solórzano. Ella es diputada de oposición al Parlamento, dirigente del partido Un Nuevo Tiempo. Señora Solórzano, bienvenida a NTN24. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Feliz día. Diputada Solórzano, ¿qué lectura hacer de las declaraciones de la presidenta del CNE, Tibisay Lucena? El término específico, imposible llevar a cabo las peticiones de la oposición. ¿Qué lectura hace usted de esa desaclaración? Bueno, es imposible solamente si el gobierno quiere ocultar los verdaderos resultados del domingo 14 de abril. Las declaraciones de Tibisay Lucena del día de ayer evidencian eso. El único interés del gobierno es que no se sepa la verdad, porque ellos conocen perfectamente que la verdad es que las elecciones llegaron a Enrique Capriles. Y nosotros, de manera democrática, absolutamente apegados a la Constitución, a las leyes venezolanas en materia electoral, lo único que hemos solicitado es un recontrol de votos que permita demostrar lo que nosotros hemos venido manifestando. No es cierto lo que dice Tibisay. Esto es un gobierno mentiroso, encabezado por el propio Nicolás Maduro, a que nosotros en la campaña electoral lo utilizamos como mentira fresca, y eso se ha venido multiplicando en el gobierno. No es verdad que nosotros no hemos presentado evidencias ante el Consejo Supremo, ante el Consejo Nacional Electoral. No es verdad que no se justifique la auditoría. Si ello fue así, ¿por qué entonces Tibisay Lucena, mientras estuvieron reunidos los presidentes de la UNASUR, sí acordó la auditoría? Y ahora que ya fue juramentado Nicolás, y que vinieron los presidentes a Venezuela, y que ellos sintieron que habían convalidado internacionalmente el triunfo de Nicolás, entonces ahora cambia de opinión. Y ese cambio de opinión constantemente, y ese cambio de opinión permanente, nosotros sentimos que ahora, en esta oportunidad, ha tenido mucho que ver con la visita de Nicolás a La Habana, donde evidentemente, únicamente, acude a pedir línea política. Diputada Solórzano, muy buenos días. La saluda a Karen Pereira. Quisiera consultarle cuáles serían entonces los pasos a seguir por parte de la oposición venezolana tras este rechazo del Consejo Nacional Electoral. Bueno, ya después de una semana donde evidentemente el Consejo Nacional Electoral estaba dándole largas al asunto de la auditoría, donde el proceso de auditoría tenía que haber comenzado desde el lunes próximo pasado, y en lugar de ello obtuvimos un silencio prodigioso por parte del Consejo Nacional Electoral, se evidenciaba pues que ellos no iban a realizar la auditoría. Ya nuestro candidato, nuestro presidente, Enrique Capriles, había señalado que nosotros no íbamos a participar en una auditoría con los que busquen engañar al pueblo. Si el pueblo merece saber la verdad, entonces, ¿cómo usted se va a prestar para engañarle? Entonces, el próximo paso es acudir al Tribunal Supremo de Justicia con la finalidad de impugnar el proceso electoral del pasado domingo, ya con todas las pruebas que nosotros hemos logrado recabar en este sentido. Diputada Solorza, no ha dicho usted que no van a participar de esta auditoría. Entonces, ¿cuál es la alternativa finalmente para hacer frente a esta respuesta del CNE la petición? Bueno, como le dije, acudir al Tribunal Supremo de Justicia a realizar la impugnación correspondiente. Un conteo que simplemente compara las papeletas con las actas que imprime la máquina de votación no es una auditoría, eso es un trámite burocrático, pero no es, no puede catalogarse ni siquiera como auditoría. Entonces, si nosotros hemos pedido una auditoría y el CNE no va a dar una auditoría, pues bueno, no tenemos nada en lo cual participar, así de simple. Diputada, solo una precisión, ¿es realmente imposible, como lo dice la presidenta del CNE de Venezuela, Tibisay Lucena, ¿es realmente imposible cotejar los resultados de las elecciones con los cuadernos de votación? No, pero en lo más mínimo, en lo absoluto. Es una comparación además sumamente sencilla. ¿Cuál es el temor de Tibisay? Y nosotros logramos detectar mesas, bueno, además de las mesas de votación donde nuestros testigos fueron obligados a retirarse utilizando la violencia en su contra por parte de funcionarios del Consejo Nacional Electoral, porque el Plan República durante el proceso electoral es un brazo del CNE. Entonces, en esas mesas nuestros testigos no pudieron estar porque simplemente el gobierno los obligó, bajo amenaza de su vida, a retirarse allí. Puede haber pasado cualquier cosa y esa cualquier cosa, que hayan emitido más votos o lo que fuere, solamente puede constatarse a través de la verificación en el cuaderno electoral para garantizar que no hubo doble voto, por ejemplo. Pero nosotros hemos constatado casos de centros de votación donde, por ejemplo, en Venezuela, como ustedes bien saben, hay un proceso automatizado para emitir el voto y usted va a poner su huella dactilar, la huella dactilar activa la máquina de votación y usted luego puede emitir el voto. Hay una excepción de aquellos ciudadanos a los cuales les faltan ambas manos y puede emitir el voto el presidente de mesa por ellos. Hay un pueblo en Venezuela, en el del Tamacuro, donde únicamente hay 119 electores en una mesa y el presidente de las mesas levantó un acta donde decía que había 69 personas a las cuales les faltaban las dos manos y por eso tuvo que emitir el voto en nombre de ella 69 veces. Y si todo el mundo comprende que eso es mentira, por Dios, entonces por eso hay que emitir una auditoría, hay que realizar una auditoría para verificar todos estos casos. Hemos conseguido dobles votos, hemos conseguido personas que están fallecidas y se emitió un voto por estas personas y los familiares de estas personas fallecidas están indiscutiblemente exigiendo que se respete la condición de su familiar y que no se utilice su nombre para votar. Todo eso ocurrió en Venezuela, pero indiscutiblemente la única forma que nosotros tenemos de decir el CNE son estas mesas y estas otras mesas en las que se puede repetir el proceso, en las que se debe repetir el proceso, es a través de la realización de la auditoría en los términos en los cuales el CNE lo aprobó. Porque eso no es que es un capricho nuestro, como nos han dicho desde el gobierno, es que el CNE aprobó una auditoría en estos términos y ahora, luego de que lograron su cometido, que no es otro que engañar a la comunidad internacional, y pues por supuesto el pueblo de Venezuela, entonces ahora se niegan a hacer la auditoría en los términos aprobados, tanto por Nicolás Maduro en la noche de las elecciones, como por el propio CNE. Gracias, doctora. Del César Lorzano, diputada de oposición a la Parlamento y dirigente del partido Nuevo Tiempo, gracias por estos minutos, ANETN 24. Que tenga un buen día. Feliz día para usted.